Atención amigos que la circulación vehicular por el puente antiguo sobre el río Chiche permanecerá restringida durante dos semanas. Esta es una de las rutas que conectan a Quito con el aeropuerto de Tababela. El anuncio lo hizo el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, esta mañana. La medida es tomada como precaución luego del sismo registrado el pasado lunes. El alcalde afirmó que existen desplazamientos de pernos que unen las placas del puente y que se realizarán algunos ajustes para reforzar su estructura. Durante estos 15 días de restricción, los usuarios pueden tomar la ruta viva que pasa por el río Chiche y la vía Hoyacoto en el norte de Quito, entre las poblaciones de Calderón y Guaynebama.